¡Hombre! Pero si ha venido a visitarme el mejor administrador del juego del Minecraft y del mundo entero ¿Pero qué quieres, rata de mierda? Ya estamos como siempre con las llamaditas de mierda Pero escúchame, esta vez es diferente, tío O sea, ¿te acuerdas de que te dije la semana pasada que te estaba preparando una cosilla? ¿Una sorpresa? Pues sí, ahí la tienes, ahí la tienes, techo, una pedazo de mansión, una casa Bueno, una casa no, la casa Por todos los vídeos de mierda, hijoputa, que la has tenido que subir No, no, no te rías, a mí no me hace gracia Que no, esta vez sí que de verdad, tío, no te llamo patrolerarte Es para hacer las paces, para que me perdones y sobre todo para que dejes de echarme del servidor Que me han dicho que estabas bastante enfadado conmigo y tal Y siempre que me meto, tío, por arte de magia, alguien me echa O sea, que es para que ya... Hombre, hay que a mis ratas en mis dominios no me gusta, ¿sabes? Asqueroso Es simplemente para pedirte perdón y decirte, oye, que ya no te voy a trolear más ¿Te vienes o qué? ¿Vamos a verlo o cómo? Sí, 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 vamos, vamos, vamos Me la he currado bastante para ti, ¿sabes? O sea, bueno, está en venta a menos un euro, ¿sabes? Pero eso te lo he puesto en plan troll y tal, pero... Venga, dale, pues pasa, pasa y vamos a hablar No, que no, que no, que esto qué mierda es ¿Esto qué mierda es? ¿Ya me quieres trolear otra vez, rata? ¿El qué, el qué, el qué, el qué? No, cómeme la polla, joder ¿Pero el qué, tío? ¿Qué pasa? No, la placa de mierda, quítame la placa, joder, quítala ¿Pero qué pasa con la placa? Con la puta madre ¿Pero qué pasa con la placa? La trampa me la conozco, que es muy vieja, eh Tomad por culo la placa, asqueroso Pero vamos a ver, cabrón, pero vamos a ver ¿Pero quién te dice a ti que eso es un troleo? ¿Yo a todas las casas le pongo eso para no tenerla que abrir con la mano? No, 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 esa trampa me la conozco yo, una polla Una polla, que no, que no, que yo, que no soy tonto Venga, cabrón, pues ya está Venga, pues ya está, ya no hay placa Una rata asquerosa Que ya estamos como siempre, eres un asco, rata Venga, que vente, vente, cabrón Vente que te la voy a enseñar, que esto era una broma, tío Para empezar con buen pie en la casa Siempre, lo que yo suelo hacer es siempre Para inaugurar una casa o una construcción Tiene que haber una trampita, ¿sabes? Pero que dentro de la casa, de verdad que merece la pena verla, tío Vente para que anda, perdóname Mira, esta es la pedazo de casa que te he preparado Mira, aquí tienes la herrería, que es para poder encantar tu... ¡Qué daño de mierda! Que te has equivocado Luego aquí podemos hacer una comida sensual, ¿vale? Mira Uy, quita ¿Comida sensual? ¿Pero qué hace? ¡Que no, violador! Todo más por culo Esto otra trampa hecha de mierda Que no, que no, que no, que no Que haya otra placa, que yo, que no me he destruido Mira, mira, hacemos un trato Si esto, o sea, esto de la comida sensual Es una trampa, un troleo Te dejo que me banes para siempre permanentemente del server, ¿vale? O sea, mira, vente, entra Entra que no es una trampa, mira Yo me siento aquí Como no te baneo, ¿eh? Como no te baneo Te baneo Mira, yo me siento aquí Tú siéntate ahí Y vamos a conversar un poquito Vamos a... Hablar A pedirnos perdón, ¿vale? Mira, yo quiero decirte que... Que esa carita que tienes Me pone muy cachondo O sea... Te lo tenía que decir Mira, es que es normal que te pongan cachondo Es que, vamos Es que mi carita como para no ponerte Y a todo esto, ¿cuántos años tienes? Que aún no nos conocemos Eso es privado, loco Suficientes, tío Mira Yo solo te digo una cosa El día que me quieras buscar Donde haya 30 mujeres Al lado mía Estaré yo ¿Sí? Sí ¿Y si hay cuatro negros Con el pene fuera también? Ahí estará tu madre Vente, vente ¿No era una trampa? Que no, no era una trampa Sí, te lo he dicho La única trampa que había Era la de la entrada Que era para... Para inaugurarla Mira, aquí abajo Tenemos los cofres OP, ¿vale? Que te voy a enseñar Sí, vente Hay agua, no... O sea, que no vas a... No vas a morir ni nada Y aquí pues tengo los cofres Digamos, ¿sabes? Pero no había agua No había agua No había agua Sí, sí Agua había Lo que pasa es que me la he bebido Tus trampas de mierda Me llaman pa' mierda Nada más A ver, Deth Tranquilo que esto Era simplemente Para dar la bienvenida a la casa ¿Vale? O sea, dos por uno Y... Me tienes... Mira, 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 mira Es que... ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Bueno, no pasa nada, tío Ahora sí que sí Te... Te enseño los cofres, ¿vale? Los cofres de verdad, ¿vale? Lo de abajo era... Un troleito así rápido, ¿sabes? Y aquí están los cofres de verdad, ¿vale? ¿Pero para qué coño? Siempre que entro al servidor Venga, baneado Baneado, baneado Entonces lo que yo quiero Es jugar tranquilo Entonces por eso quiero pedirte perdón De verdad, tío Da un beso Ahora, ahora sí Mira, 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 mira Mira, vente para acá Aquí tienes, bueno, un cofre que es súper chulo, ¿vale? Con... Con un horno, tal cual Y luego aquí pues está... Ah, mira, aquí sí que tienes todas las pociones, ¿vale? Luego aquí tienes la armadura Y puedes, pues, coger todo eso, ¿sabes? Yo las pociones la verdad que me encantan Troll, troll, trolleado ¡Uh, uh, 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 shit! Es que, ¿tú sabías ahora qué? No, 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 yo lo... ¿Tú sabías ahora qué? Negra No, no, no Yo me iré baneado Pero es que el trolleo que te has comido, o sea Ha sido, mira, como el queso ese que te comes todos los días, cabrón Pues hoy te has comido tres quesos Tres trolleos Te vas a cagar Entro lenta, si lo hago yo, disfruto haciendo esto Este tío no lo gano Él está en el primer puesto Juegos los trolleos que viene para reventar A cualquier niño o rata que se vaya a encontrar La epicidad Corre por su sangre Es un pebé pero no hay nadie quien lo fuere Y si lo ves, corre por la calle Que llega el chumino para trolear No, 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 no... Gracias.